El nombre de mis antojos Dicen que no regresa, baila donde va el viento Sembrando solo adiós es el vuelo de su pañuelo Alguien canta a lo lejos, todo me la recuerdan Sobre el patio soleado, bailando la chacarera Desde que yo la he visto, no soy ni ser el mismo Me han ido enamorando las flores de su vestido Muy bien, ya estamos en el final del programa Compartiendo con todos ustedes, ya en esta noche Con nuestros queridos amigos Joaquín Elvin, allí, los saludamos a Joaco Nos está viendo, Alexandra, Alexandra Fuentes También un beso enorme para Ale Y también para Vicky Victoria Regojo Estos tres jóvenes que se unen Junto también a algunos que no han podido estar Matías que no se ha podido sumar todavía Pero bueno, así seguro viéndonos Un abrazo para ellos Y que sea motivador para juntarse así virtualmente Y poder seguir haciendo lo que les gusta Lo que aman Y creciendo en la música Como lo vienen haciendo estos jóvenes Que se juntan virtualmente Y van a compartir ¿Alguno de los tres compone? ¿Ha compuesto algún tema? Nada, ninguno No, ya no No, no Sería un buen momento para empezar a escribir ¿Por qué no? Hay tiempo Es verdad Es verdad Sí Hay que probar esas cosas Tal cual, tal cual ¿Viste? Las necesidades vienen con oportunidades Y yo creo que en esta gran necesidad Que tenemos todos hoy Quizás se vienen despertando nuevas oportunidades Esa es la invitación Joaco, en casa, ¿cuántos son? En casa somos cuatro ¿Y qué hacen en el día Para llevar adelante todo esto? ¿Se juntan? ¿Juegan? ¿Pelean? Contame Sí Sí, peleas también hay Obvio Pero sí, sí Si bien cada uno está en sus actividades Yo estoy haciendo clases virtuales Mi hermano también con la facultad Y bueno, después Sí, jugamos Obvio, también jugamos Al metegol Al fútbol, tenis Y bueno Así vamos pasando un poco la cuarentena Seguro A ver, mostrame ahí algo ¿Con quién estás? ¿Hay alguien ahí con vos acompañándote o nadie? No, yo estoy acá en un lugar Que me estoy como armando para mí, digamos Mostrame lo Sí, se la puede dar Falta Falta muchísimo Pero bueno Acá están las cosas con las que No sé si se logra ver bien Las cosas con las que logramos grabar Con los chicos Y bueno Esa más o menos Esto es lo que estamos más o menos Pero te armaste un estudio fantástico Vamos a ver Vamos a ver cómo queda Tampoco Me encantó La sala de ensayo, Joaco Claro Sí, es la idea La sala de ensayo Terrible Sí, sí, sí Es la idea Así que bueno Esta cuarentena Nos hemos dedicado más a eso Que a otra cosa No, muy bueno Joaco Felicitaciones Me encantó Vale Contame un poquito Cuántos son en casa Y en casa somos Mi marido y yo Y el nene Tengo la casa de al lado Que es la de mi hermano Y atrás viven mis viejos Con mi sobrina Así que sí Somos un par Fantástico Así que bueno Son bastantes Así que papá Se ideó A mi viejo Se le ocurrió Hacer departamentos Al menos para sus hijos Para que no paguen un alquiler ¿No? Está claro Y los tiene todos juntos ahí Fantástico Claro Sí Tal cual Todos contentos Pasamos la cuarentena ¿Cómo las llevan? ¿Cómo las llevan? ¿A qué hacen? ¿Cómo se dividen el día? Contame un poquito Bueno Durante el día Mi viejo Por ejemplo Ha hecho Como tiene todas herramientas De carpintería Y todo eso Como se aburría Y todo eso Se dedicaba a la carpintería Hacía muebles Sillones Mesas De todo Como para no aburrirse Porque él estaba Constantemente activo Yo Pintaba botellas Algo siempre tenía para hacer ¿No? Aprovechamos A acomodar la casa A unir Por ejemplo ¿Qué sé yo? Las medias ¿Viste? En un punto Nos ordenamos Yo creo que Exacto Y viendo algo De lo positivo De todo esto Es que nos ayudó A ordenarnos ¿Sí señor? Sí Totalmente Nosotros a la tarde Bueno ya tenemos La cancha de volei En principio jugábamos Al tejo Al tejo Y al truco Y después empezamos Con el volei Hace poquito Hicimos zumba También Teníamos de 5 a 6 zumbas Era para matarse de risa En familia Y después nada En la noche Para tratar de pasarla Un poquito más Un chinchón O al truco ¿Viste? Como para Para que sea más llevadero La cosa Se nos pase más rápido El tiempo Totalmente Che Ale Y me decías que estaban Jugando al volei Te estaban llamando Para jugar al volei Recién Sí Sí Ahora les voy a mostrar A ver A ver Dale Les voy a mostrar A ver No A esta hora Pero deben tener luz Todo Porque ya es tarde Tal cual Mirá No, está lindo Se han armado Un Ah, ya es tardecito Ya deben haber terminado Mirá Esta es mi casa A ver si se ve ¿Se llega a ver algo? Mi casa La habitación Sí, se ve perfecto Ahora salimos para afuera Se ve lindo Y bueno Y allá no No se ve mucho Pero todo aquello Es patio Sí, sí, sí Se nota, se nota Sí, sí Está bastante oscuro Igual No, pero se ve bien Se ve bien Todo esto es patio Ya de noche Es de noche ya Obvio Sí, tal Juan Tal Juan Mirá Tenemos En vivo Mirá Tenemos nuestra comentarista En vivo Saliendo a la calle En vivo Ahí está la cancha de volei No sé si se logra ver Se ve Se ve Mirá Tiene un armado ahí Espectacular Está terrible Sí, fantástico Muy bien Nuestra corresponsal Allí Mostrándonos todo Mirá, mirá Ay, Dios Parece José de Certe Armamos un móvil Yo soy la notera Yo soy el canal nuevo Y mostraba todo Hace de cuenta que soy Miren, la gente se comporta Muy bien Claro, sí Casi Muy bien Me encantó Vicky o no Vicky ¿Te gustó o no te gustó? Tremendo Tremendo Sí Bueno, está la habitación Muy buena Qué lindo Gracias Ale Gracias, gracias Bueno, Vicky Te toca a vos Contame un poquito Te decía Te la tocó tarde mostrar Porque si no Lo hubiese enganchado Jugando al volei No, pero fantástico Ale Fantástico Contame Vicky Decía que Que yo He jugado al volei Y en esa cancha Está muy bueno La conocés Yo también Un codo de risas Sí Ese es el cementerio De los elefantes Donde caen los más grandes Porque ahí pierden todo Si habríamos perdido El punto Ahí Vicky, ¿no? Te olvidaste Encima Somos medio bojotas Así que Peor Peor todavía Qué lindo Qué lindo Sí, sí, sí Es verdad Bueno, no ¿Cuántos son en casa? En casa son los tres Yo, mi papá y mi mamá Porque mi hermana está en Córdoba Vive en Córdoba Así que bueno Somos nosotros tres nomás Se quedó en Córdoba Al final Yo tengo a mi hija Que está en Córdoba Pero bueno Se vino acá Antes de Decretarse la cuarentena Ya se quedó acá Y está estudiando Y está estudiando En la UNS Y lo hace virtualmente Cuarto año de psicología Tu hermana Ay, mirá qué lindo No, mi hermana vive allá Ya vive Terminó de estudiar Hace un mes Se recibió Y ya se quedó allá Así que nosotros aquí Somos tres Pero bueno Yo también vivo en Córdoba Estudio psicología también Este es mi primer año Así que nada Por eso mismo Me vine Me alcancé a venir Pero bueno Sí, también Estoy cursando virtual Mirá vos En la UNS Mi hija Mi hija Tocalla tuya Victoria También Así que las Vicky Son todas psicólogas ahora Increíble Es verdad Cualquier cosa que necesites Obviamente Vicky dispuesta Ay, gracias A darte una mano Muchas gracias Che, qué lindo Vicky Bueno, y qué hacen Con papá y mamá Cómo llevan el día Y mis viejos Trabajan Ellos tienen una ferretería Así que Están Habilitados para abrir Así que bueno Abren De 8 A A 4 de la tarde Y bueno Yo en ese horario Estudio Y demás Y bueno ¿Cómo se llama la ferretería? ¿Vamos a hacerle prensa? ¿Vamos a ir a visitarlo? ¿Cómo? Pues chivo No, es La ferretería está en la Alcina Alcina 129 Es una ferretería Que se llama SR Repuestos En frente de la estación Sí, frente a la estación Esa es la ferretería De mis viejos Sí, muchos, muchos, muchos años Tiene Así que Ahí conseguís cosas Que no conseguís En otros lugares Increíble Es la mejor ferretería De todo Santa Rosa Y los conseguís Increíble Sí, la verdad que Siempre Se han ocupado Un montón Un montonazo Hace como 20 y pico de años ¿Vos le das una mano En el negocio por ahí? No, no, no vas Sí, sí, voy Bueno, ahora Como te dije Estoy viviendo en Córdoba Pero Siempre iba Antes En realidad Yo hago la parte de caja Porque viste Que de repuestos No tengo ni idea Claro Te puedo llegar a ofrecer Y manejar Manejar la plata La manejan muy bien Ustedes los jóvenes Sí, nada O sea Te puedo llegar a ofrecer Un pegamento Un poxipol Algo así Pero ya después Unas pilas Doble A Sí, unas pilas Nada más Se habré choreado Mirá Ahora me van a ver En el programa Se habré choreado Pilas Para las guitarras mías Y nunca le dije Chao A Joaquí Le he regalado Pilas Sí, es verdad Mañana te llega la boleta Y Chao Qué lindo Sí, listo Hasta acá llegó Un placer Haber hecho esta Esta linda nota Podríamos seguir Más tiempo Pero bueno Se nos Se nos Terminó La verdad que se hizo muy cortito Se me hizo muy corto El programa A mí también Hemos pasado casi una hora Disfrutando Compartiendo con ustedes Experiencias Alentándolos a seguir adelante Y bueno Con una tarea Para que vayan trabajando Hacer una campaña solidaria Con los artistas Que se quieran sumar Ahí Vicky Off the record Fuera de cámara Tiró una idea Me gustó mucho Así que Ir sumándose a todo esto Nosotros como productor Encantado de producirlo De llevarlo adelante De sumar artistas De otros lugares también Que representamos Dentro de esta cadena Esta semana Nos llamaron Para que ustedes Tengan en cuenta Como productora Lo mismo que Vienen viendo ustedes Hemos dado de baja Muchos contratos Contratos que teníamos Dentro del país Y fuera del país En Brasil En Perú En Bolivia Y nos llamaron De Honduras Ya contratando Una cosa increíble Les mandé a pedir información Porque quieren llevarse A uno de los artistas Con los cuales representamos A Honduras Ahora para dentro de un mes Y le decíamos Acá estamos en cuarentena En todo esto Pero mientras tanto A seguir trabajando A seguir agudizando El ingenio Para poder seguir adelante Y creciendo Y creciendo En todo esto Que ustedes han elegido Que es la música Más allá De las otras actividades Que llevan adelante Vicky nos contaba La psicología Ale con su trabajo Con su esposo Joaquín también Con el estudio Pero la música Es lo que los motive Y lo que los hace Seguir adelante Así que eso es fantástico Y bueno Cuenten con nosotros Y a trabajar Para los que Lo necesitan En estas épocas En estos tiempos Así es Ser solidarios Yo creo que en el dar El que más recibe Es el que da Y hay que empezar A trabajar en eso Así que cuenten con nosotros Y a seguir adelante Con todos estos proyectos Chicos Bueno, gracias Agradecerte Agradecerte a vos Bueno, por darnos El espacio siempre Para mostrar Lo que venimos haciendo Y bueno Gracias Gracias de verdad Gracias Joaquín Un abrazo enorme Vicky, gracias Muchísimas gracias También También por el espacio Y gracias por Por la buena onda Y la predisposición Gracias Vicky Lo mejor para la psicología También Bueno y Ale Gracias Ale querida Un beso enorme Hacía mucho que no nos hablábamos Un cariño enorme Para tu hermosa familia Y mil gracias Por este momento Gracias a vos Por dejarnos compartir Este momento Pasamos una tarde Re linda A mí se me pasó La hora volando Chicos Me encanta hacer esto Así que bueno Que se repita pronto Sí, totalmente Obvio Hay tarea Así que ojalá Que lo podamos hacer Con esa tarea Que tenemos Un cariño enorme Y bueno Hasta pronto Gracias chicos Gracias por Compartir Gracias Chao 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 Bueno ahí estaban Los chicos En Dones y Talentos Final del programa Con estos jóvenes Músicos de la provincia De la Pampa Nos encontramos Con este Dones y Talentos Estudio Para este nuevo año En la semana que viene En el horario central En el prime time De canal 3 Y con la repetición En cable visión A lo largo de la semana Y en canal 6 comunitario Y todas las plataformas Que nos repiten el programa Y las radios Gracias a todas también Así que muchas gracias Escuchen la nota Después les voy a pasar El link chicos También En la radio Day10 Dones y Talentos Radio Por la web Ustedes la van a escuchar también Para que la puedan recibir En cualquier parte del mundo Muchas gracias Hasta una próxima edición Chao Hasta pronto Chao Chao Palana Haciendo el folclore No hay más que una joven pena Porque se ha marchado El padre De la vieja chacarera Por frío Lo andan buscando El río Esa ha crecido Y el Santiago De tristeza Lo bailable El escondido Amigo busca consuelo Cantando Porque se fue A visitar su compadre Julio Argentino Jerez Cualquiera fuera Su historia En la patria Del umbral A quien haré la memoria Don Carlos Carabajal A quien haré la memoria A quien haré la memoria